Thalía se autorregala cosas en San Valentín, pues Tommy Motola ya no la apela. Con tal de callar los rumores sobre su divorcio, Thalía aprovechó el Día del Amor y la Amistad para compartir un video en sus redes sociales donde asegura que ella solo se puede comprar flores sin necesidad de pedirle nada a nadie. Pareciera que la protagonista de Rosalinda únicamente intenta tapar el sol con un dedo. En el video se puede ver a Thalía con un enorme ramo de rosas rojas aventando pétalos por toda su casa. Dichas imágenes han hecho que sus seguidores aseguren que la cantante tiene que autorregalarse flores el Día de San Valentín porque su marido Tommy Motola ya ni se acuerda de ella. Desde hace unos días ha circulado el rumor de que después de más de 20 años juntos, probablemente Thalía y Tommy Motola estén pasando por la peor crisis de su matrimonio, debido a una supuesta infidelidad por parte del productor musical con la reggaetonera peruana Nelly Chau. Desde que dicha información salió a la luz, Thalía no ha dado ninguna declaración pública, pues como es bien sabido la cantante vive en su mundo en el cual todo es color de rosa, o al menos así no ha dejado ver en sus constantes publicaciones en redes sociales en donde pasa de hablar con los animales a jugar con muñecas. Pero bien dice el dicho que una imagen vale más que mil palabras, y para aprovechar el Día de San Valentín, Thalía dejó a sus seguidores boquiabiertos, esto después de que publicara un video en el que se le puede ver muy feliz cargando un ramo de flores. Durante el video la intérprete de amor a la mexicana baila y a lo largo de su camino va dejando rosas rojas. Cabe destacar que la canción que utilizó Thalía para su video es interpretada por Miley Cyrus y se titula Flowers. Dicho tema fue compuesto por la actriz de Hannah Montana para reclamarle a su ex marido las infidelidades a las que fue víctima durante su relación, además de dejar claro que ella tiene el suficiente dinero como para comprarse sus propias flores, al igual que lo hizo la cantante mexicana. Al final del video Thalía abre una tarjeta en la cual se puede leer que ella se regaló su propio ramo de rosas, con lo cual rápidamente se comenzó a especular que la protagonista de María Mercedes próximamente anunciará que después de dos décadas de penoso matrimonio se encuentra soltera y feliz. Desde que comenzaron a circular los rumores sobre su posible divorcio, en distintas ocasiones Thalía ha compartido mensajes sobre el empoderamiento femenino y el amor propio. Así que tal vez esta sea su forma de pedir ayuda, pues aunque ella tenga millones de dólares para cumplirse sus caprichos, lo cierto es que sigue viviendo en una jaula de oro. Hace unos días también se dio a conocer la declaración de una ex niñera que trabajó en casa de Thalía, la cual aseguró que Motola y Thalía nunca habían dormido en la misma cama. Y es que en uno de los tantos videos que la intérprete ha compartido en sus redes sociales, también se le puede ver durmiendo sola y llevando vida de soltera, obvio con la excusa de tener una relación con ella misma. A pesar de que Thalía no ha hecho ninguna declaración formal, sus publicaciones solo le dan la razón a los medios de comunicación, quienes aseguran que Tommy Motola ya no la pela, y es que en ocasiones pareciera que la también actriz tiene que hacer todo tipo de numeritos para ganarse la atención de su marido. Gracias. Gracias.